¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bendigo güero. ¡Please, don't! ¡Please! ¡Don't! ¡No hay nadie! ¡Fucker! ¡Cállese hija! Está muy chico, ¿no? Es un potrillo. ¿Cómo se llamará? Algo de lo que dijo la güera. ¿Fucker? ¡Fucker! ¿Qué caballo tan raro? Le voy a besar a mamá grande. ¿Qué se traen? ¿En qué va la guerra? Dicen que a Madero lo fusilaron. Con don Porfirio era mejor. ¡Hijas de la tiznada! ¡Ese animal no es para eso! ¡Usen bueyes! ¡Suscríbete! Zapatistas. Villistas. Carrancistas. Carrancistas. Burosistas. En el fondo todos son iguales. ¿Dónde sectores? Pa' mí que son federales. ¿Qué, qué? ¡Hombre! Mírale los pelos. A ver. ¿Para qué pintaron al burro? Supongo, gringo. ¿Gringo? ¿Eh? Pues, ¿qué son, pues? ¿Eh? ¿Tú vas con quién? Dice que Obregón paga y que paga bien. Es constitucionalista. ¿Otroista? Y con Pancho Villa lo que te encuentras te lo quedas. Mejor con Villa, ¿no? Pero con Obregón la paga es segura. Ni tú ni yo. Tenemos un arma secreta para ganar la revolución. Te unes. Tú sigues de cabo. Tú eres sargento con tu caballo gringo. ¡Un, dos, tres, cuacú! Esa vieja algo se trae con salinas. ¿Para qué se enfundan? ¿No se ha llamado de ataque? No, la señora Marta quiere agua. ¿Son tiznaderas, Vicente? ¿Estás dudando en el tomando de seguridad? ¿Te dio todo lo H? ¿Qué Obregón y qué latiznada? Vámonos al otro lado. ¿Se encontraron con un gringo? ¿Con sus amigos, caballo? ¿Y se lo echaron al plato? Con todo respeto, chingue usted a su mano. Pobre nación mexicana, cuánto tiempo ha de pasar para que por fin tengamos justicia, tierra y libertad. Pobre nación mexicana, cuánto tiempo ha de pasar para que por fin tengamos justicia, tierra y libertad. Pobre nación mexicana, cuánto tiempo ha de pasar para que por fin tengamos justicia. Buenos días. ¿Les puedo tomar una foto? No se muevan y miren aquí. ¡Un, dos, tres, cuacú! ¿De dónde sacaron la cebra? No se llama cebra, se llama fucker.